Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la semana que va del 8 al 14 de abril. Esta semana es súper movida, súper movida. Lunes es un día para levantarnos con energía y con alegría porque es el día más tranquilo de la semana. La luna en Tauro nos va a invitar a sentirnos bien, a estar de alguna manera conectados, ¿no? Con los ritmos más lentos, más despacio. A la tarde la luna pasa a Géminis y ahí sí cambia este ritmo, ¿no? Nos pone como muy movidos, como con mucha acción, mucho mail, mucho contacto, mucha necesidad de movimiento en los pies de la luna en Géminis. El día martes la luna va a estar en Géminis. Esta luna en Géminis va a contactar a Marte por la mañana, entonces nos vamos a levantar activos, ¿no? Con ganas de hacer cosas y enérgicos. Y como Marte también está en Géminis, puede ser que estemos como muy activos mentalmente, con esta sensación de estresarnos. Así que hay que bajar un poco el ritmo porque estos contactos pueden traernos estrés, pueden traernos cansancio por demasiado pensamiento, ¿sí? Va a ser también nada más el único contacto. Después de miércoles es un día cargadísimo. Primero la luna sigue en Géminis. Va a ser una tensión con Venus, va a ser una tensión con Neptuno. Podemos estar confundidos. La mente va a mil. Estamos súper estresados, súper estresados mentalmente. Pero van a estar pasando... Después a la tarde la luna se aliviana con un contacto con el sol, de alguna manera que nos permite tener alguna coherencia entre lo que sentimos y lo que queremos. Pero después hace una tensión con Mercurio, que no nos va a dejar de todo que sea fácil comunicarnos. Este día, además, Venus se junta con Neptuno. Este es un contacto que trae enamoramiento, que es un contacto divino para estar bien con el otro, para ser empáticos. Acá es contrario a esta energía que nos pide la luna. La luna nos hace ir a mil. Pero recordemos que este Géminis gobernado por Mercurio, Mercurio está en Pisces. Entonces, de alguna manera, también nos va a ayudar a poder conectar con la intuición, dejar un poco de lado los pensamientos a mil, y dejarnos fluir y confiar, confiar en la vida, confiar en algo más grande y escucharnos. Y para escucharnos, recuerden que ¿qué tenemos que hacer? Frenar la cabeza. Entonces, este es un día para el amor, es un día para enamorarnos, es un día para la inspiración artística, es un día para meditar, es un día para bajar un cambio. Y esto lo tenemos que utilizar como recurso, porque hoy también el sol es una cuadratura con Saturno. Cuando el sol es una cuadratura con Saturno, sentimos frustración, sentimos que tenemos que trabajar un montón, que de alguna manera no podemos denegar, que no nos reconocen. Recuerda que esto te dice que trabajá, hacé lo que tengas que hacer, no busques reconocimiento externo, sino confía en lo que vos sabés que está bien. Y todo va a estar bien. Júpiter hoy retrograda, lo va a hacer por cuatro meses, así que es un momento para ir estos cuatro meses hacia adentro y conectar con, bueno, ¿qué es lo que quiero? En esta zona donde yo me expandí, ¿qué dirección quiero tomar en mi vida? ¿Cuáles son? ¿Cómo me conecto yo con la abundancia? ¿Cómo me conecto yo con la prosperidad? Jueves, luna en cáncer, viernes, luna en cáncer. Jueves, luna en cáncer, muy temprano de la mañana, un buen contacto con Urano, entonces nos va a hacer que nos levantemos, de alguna manera bastante moviditos, hace una cuadratura con Quiró, nos vamos a levantar con un poquito de inseguridad, y no hace más contactos este día. Viernes, luna en cáncer también, que nos pone sensibles la luna en cáncer, nos pone como que, ay, nos tomamos a veces las cosas demasiado personal, nos dicen algo y nosotros pensamos que nosotros fallábamos, que es a nosotros, entonces nos ofendemos. Tenemos que salir de esos lugares, tenemos que salir, nada de ofensas, nada de tomar unas cosas tan personales, esta luna en cáncer, el viernes, contacta con Neptuno bien, contacta con Venus bien, esto va a ser cerca del mediodía, pero enseguida después se pone frente a Saturno, entonces, hay una sensación de soledad, de distancia, o la pongo yo, siento que el otro me la pone a mí, y después se va a oponer a Plutón, entonces, cuando se opone a Plutón, por lo menos yo siento, ¿viste? cuando la luna se opone a Plutón, algo interno que me hace conectar, o con miedos, o me pone vulnerable, y acá hay que tomar el toro por las astas, enfrentar nuestros miedos, y primero que con la luna en cáncer, seguramente tendemos a agrandar un poco, ¿no? las sensaciones emocionales, pero ¿qué pasa hoy? Hoy Mercurio es una cuadratura con Júpiter, esto hace que tengamos pensamientos exagerados, por ejemplo, que pensemos que podemos hacer un montón de cosas, si no podemos, que pensemos que podemos hacer un montón de planes, y que después, cuando pase este tránsito, nos damos cuenta que por ahí abarcamos más de lo que podíamos, y Venus también es un sextil con Saturno, este es otro contacto lindo, para el compromiso, para formalizar algún vínculo, y para concretar cosas también materiales. El día sábado y domingo, la luna estará en Leo, una luna en Leo nos invita a conectar con la diversión, con el juego, con la espontaneidad, a salir, ¿no? con una salida más del corazón, más auténtica, no jugá, no te tomes la vida tan en serio, digo yo, cuando la luna está en Leo. ¿Y qué más va a estar pasando? El sol, el sábado hace una cuadratura con Plutón, esto quiere decir que va a haber luchas de poderes, y todo esto se siente siempre un poco antes. Vamos a escuchar en las noticias cosas, ¿no? Un poco más. Vamos a querer pelear, nos enganchamos en discusiones que no tienen sentido, porque se juega nuestro ego, no entres en estas cosas, no entres en este tipo de conflictos, o sea, elevate, superá este tipo de cosas, y andá hacia otro lugar, ¿no? Pero esto no dura mucho, porque al mismo tiempo que pasa esto, el domingo se perfecciona otro aspecto que en realidad ya está operativo, entonces, todo esto, bueno, no es tan grave, se soluciona, y el domingo tenemos uno de los tránsitos más lindos que podemos tener en el año, que es el sol trígono Júpiter, nos da alegría, felicidad, optimismo, entusiasmo, tantas cosas lindas con las que conectar, que cómo no lo vamos a disfrutar, y Venus hace un sextil con Saturno, perdón, con Plutón, así que Venus esta semana está super activo, o sea, que los que van a estar super activos esta semana son los que tienen mucha energía taurina y libriana, y los que tienen energía leonina, ¿sí? Y este Venus hace un sextil con Plutón, que nos pide compromiso, conectarnos con el otro desde la verdad, desde la profundidad, conectarnos con, pasión, así que vamos a estar pasionales, así que esta semana nos podemos enamorar, podemos concretar relaciones, y podemos profundizar y estar pasionales, podemos entrar con frustraciones, trabajar mucho, necesitar reconocimiento, tenemos que salir de ahí, tener discusiones, estar explosivos, pero después viene un momento feliz, así que si bien hay tensiones, hay recursos de salida que tenemos que aprovechar, y pararnos en los lugares positivos, que tengas una excelente semana, y recordá que podés probar mi suscripción, para saber dónde va a estar pasando todo esto en tu carta, y probarlo por sólo 50 pesos argentinos, o un dólar si estás afuera, y que veas todo, todo lo que te trae, en la semana, día a día, los consejos, qué situaciones, todas las clases de las lunas nuevas, meditaciones, porque empezamos el mes de Aries, que nos lleva a emprender, decidir, accionar, y si dudás, y si sabés, que tenés este lugar, donde tenés que empezar cosas, pero no te animás, dale, escuchá la clase de la luna nueva, y la meditación, que te va a ayudar a animarte, que tengas una excelente semana, gracias. ¡Gracias!